Licenciado José Reyes Guevara Servín, licenciado, alguna novedad que tengas que comentarnos. Pues nada, venimos aquí de reunirnos con amigos, con Elías Agüed y con Silvios Castellanos, pues para platicar en torno a las condiciones políticas que se avecinen. Y bueno, coincidimos que hay que sumarnos al proyecto de Baltasar Hinojosa Ochoa, nuestro candidato a gobernador, por ser la mejor opción política para Tamaulipas y ponernos a trabajar intensamente para que este proyecto llegue a buen término y tengamos éxito en el próximo proceso electoral. Y bueno, también analizando las condiciones de lo que viene a nivel local y coincidimos que en el caso de que alguno de nosotros sea beneficiario de la candidatura, poder sumarnos porque solamente en unidad podemos llevar a buen término el próximo proceso electoral. Es un proceso altamente competido, donde todos los partidos políticos están sacando a sus mejores hombres, a los más capaces y a la gente más preparada. Y por lo tanto tenemos que trabajar en unidad y buscar y seleccionar que también nuestro partido haga lo propio para poder llegar a buen término en este proceso. Bien, licenciado, agradecemos la atención, muy amable. Elías Agüed Reyes. Ingeniero, en relación al proceso electoral, ¿qué puedes decirnos? Bueno, pues que estamos ya preparándonos ya con un candidato a gobernador firme, con experiencia, con capacidad para gobernar. Y creo que con Baltasar y Noforza Almante le va a ir bien. Bien, en lo particular aquí para la cuestión local de Almante, ¿qué puedes decirnos ahí? Pues mira, estamos reuniéndonos un grupo de amigos, aspirantes, para debatir algunos temas de cómo vamos a apoyar a la decisión que tome el partido. Lo que sí queremos decir y lo que queremos comentar es que hay una desatención enorme de parte del delegado del partido, una desatención enorme del representante gobernador, una desatención enorme del presidente del partido. No nos buscan, ni siquiera quieren un diálogo, un acercamiento. Las cosas en el Mante no están bien para el partido. Estamos a estar unidos, la oposición está avanzando y nosotros estamos parados, enfrascados en una lucha en donde nadie, nadie se preocupa por acercarnos para llegar a acercamientos y pláticas, a llegar a acuerdos. ¿Cuál es la solución que tú aportarías? La solución es un acercamiento ya pronto y que se tomen las decisiones que se tengan que tomar para sumarnos como partido. Agradecemos la atención, ingeniero, muy amable. Feliz Güero Castellanos, ¿qué puedes decirnos en relación al proceso, güerito? Bueno, pues ya se dio el proceso con nuestro candidato a la gubernatura, Baltasar Hinojosa. Ya estuvimos con él y está ahí haciendo presencia y bueno, lo nuestro también haciendo el recorrido en cada una de las 66 colonias y 126 equipos. Es una elección que no está fácil. Tú sabes que no es posible que alcance también para cumplir con todas las demandas de la ciudadanía. No traemos trabajo, no hay generación de empleo. O sea, hay mucho que la gente misma te lo enseñara, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí haciendo presencia también para que se nos considere en el proceso que inicia ahora la presidencia municipal, ¿verdad? Y estamos haciendo presencia para que de una forma u otra, levantando la voz, que somos una gente que hemos trabajado en torno al partido, independientemente que sé que hay más gente valiosa, hombres y mujeres en el partido. ¿Cómo ve la situación para Amate, güerito? No está fácil. La verdad, honestamente, lo recorrido las colonias y los ejidos no está fácil. También hay competencia de los demás partidos. También hay aspirantes, hay alrededor de seis aspirantes que estábamos buscando la presidencia. Aquí lo que siento es que ha habido un poco de desatención. No ha habido acercamiento real con el comité municipal, con el comité estatal. Eso es parte de lo que en su momento siento que puede hacer para mí. Pues, al tener la entrevista, güerito, te la agradecemos y ahí estamos al tendiente. No, a tus órdenes. Saludos.